Vamos al estudio, vamos al estudio, vamos al estudio. Que hay información, creo que está llegando la gente de Entrasur. Vamos a verlo. Puede pasar a los ocho. Gracias, gracias por todo, a todas las personas que estuvieron con nosotros. Bueno, aquí está también otro, bueno, el ministro. Pero el ministro, vamos a seguir escuchándonos a ellos para ver qué nos pueden decir. Luego venimos con ustedes. ¿Cómo están? De verdad que sí, bastante feliz, bastante contento de por fin llegar a nuestro país. Al fin ya estamos acá y bueno. Aunque es triste porque se nos quedaron algunos miembros de la tripulación en otros lados, pero estamos felices. A Zeus, acá también a Zeus. Vamos acá, estamos con la... Hola, Madeleine. Además estás a punto también de llegar acá, pero enseguida vas también con unos médicos porque tienes una operación perdida. Sí, bueno, estoy bastante feliz, bastante contento de estar de vuelta a la patria, de vuelta a mi país, con mi familia. Bastante agradecido con toda la gestión que hizo el Estado venezolano en compañía y a través de la compañía Entrasur y Conviasa para traernos de regreso a nuestro país, con nuestra familia, a nuestra patria, a nuestra tierra donde pertenecemos. Efectivamente, el lunes tengo la consulta médica para hacer toda la planificación para mi cirugía. Y bueno, tu familia está afuera, esperando. Sí, están todos, están todos esperándome alegres, contentos, felices, bueno, con el corazón a la mano. Quedan siete compañeros allá todavía, ¿qué piensas? Siete compañeros, tres venezolanos, cuatro iraníes. Entonces, esperamos tenerlos pronto acá. ¿Cómo se encuentran ellos en estos momentos? Están bien, tristes, están tristes porque lo ideal hubiese sido regresar todos, inclusive. Vamos a tratar de conversar acá con otros de los tripulantes que están acá. Hola, ¿cómo estás? Yo soy el Capitán Vicente Raga, realmente soy el Capitán Vicente Raga, estoy sumamente emocionado de volver. Realmente, estar aquí compartiendo con nuestra familia, regresar a nuestro país, nos llena de emoción. Una parte de nosotros se quedó allá, se quedó con los compañeros que no vinieron, pero esperamos que pronto estén de vuelta con todos nosotros. Y mucho se dijo de nosotros, lo único que no se dijo fue la verdad, que somos trabajadores, pilotos, aromosas, los másteres, jefes de carga, que fuimos a trabajar por nuestro país y nos tildaron de todos, menos de lo que de verdad somos. Gente de bien, ciudadanos de bien. Y definitivamente, eso es lo que deberían reflejar los medios, con todo ese poder que tienen para influenciar en la vida de las personas. Pero por ahora, de verdad, estoy realmente contento de que estamos todos aquí con ustedes y que hemos regresado a nuestro país. Muchísimas gracias, ahora vamos a conversar con Vicente Raga. Chino, ¿cómo estás? Mucha emoción, te vemos por acá. Emocionado, emocionado. Después de seis meses, se hizo justicia, estamos nuevamente en nuestro país, en nuestra tierra cálida. Extrayamos Venezuela, extrayamos un mondongo que nos va y nos vamos por eso. Gracias a nuestro gobierno, gracias a nuestros verdaderos representantes, la embajada de Argentina en Venezuela, por lograr esto. Nuestros abogados, sinceramente, estamos entre alegres y tristes, porque dejamos una parte de nuestros compañeros. Creo que sabemos que pronto, la verdad, va a salir una vez más a la luz y vamos a tenerlo con nosotros nuevamente. ¿Esta medida de libertad quiere decir que no hay absolutamente nada? Es que no hay nada, ni hubo nada. Siempre fueron injurias. Un prejuicio loco que nos montaron. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuál es tu nombre? Mira, Ángel Marín, perteneco a Carga, en esta edición. Muy agradecido, agradecido por el gobierno, el consorcio. Gracias por ese gran apoyo que siempre nos brindaron desde el primer momento. Desde el primer momento siempre nos brindaron ese apoyo y que se hizo justicia, ya que ellos sabían desde el primer momento que nosotros no teníamos nada, ni tenemos nada. Así que, orgullo, orgullo, agradecido. Muchísimas gracias. ¿Cuál es tu reflexión? Disculpa, ¿cuál es tu reflexión? Mi reflexión al llegar aquí a Venezuela es que esto demuestra que somos el mejor país del mundo. Nosotros, los venezolanos, no tenemos ninguna igualdad en ninguna parte. Venezuela siempre adelante. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos nosotros acá en este recorrido porque vamos al encuentro con los familiares. Nos están diciendo, en este momento, pues, el ministro está acá, el ministro Araguayán. ¿Qué nos puede decir, ministro? Bueno, aquí estamos celebrando la llegada de nuestros primeros 12 tripulantes de nuestro avión Entrazul. Son ejemplos de ética, de fortaleza y de lucha revolucionaria el que hayan aguantado. Y aquí están llegando, con la alegría de todos los venezolanos cuando llegan a su país. Estamos contentos de pisar suelo venezolano y aquí nuestro presidente Obrero Nicolás Maduro y todo el equipo de trabajo que lo estamos acompañando. Estamos celebrando la llegada de ellos, esperando el próximo regreso los otros compañeros que están todavía aún retenidos ilegalmente en Argentina. Muchísimas gracias, ministro. Estamos en este momento en vivo. Gil, por favor, estamos en vivo. Es que hay muchos medios de comunicación. Ellos tienen que hacerse en este momento la PCR y después pasar a reencontrarse con sus familiares que están justo fuera de acá, de esta zona en la que nos encontramos. El tiempo corre, hay muchísima emoción. Yo los voy a dejar con esta imagen porque...